muy buenas tardes pueden observar este es el total de duraznos que bajamos este fue una cajita como les vuelvo a repetir los árboles están pues tienen bastante como les dije ya están buenos para comer en este caso igual se puede echar a madurar y pues ya va a estar bueno en un par de días pueden observar y pues también observen la caja está pues como tal repleta y aquí está los dos dudas en esta parte de la sierra se da muy bien esta fruta y de igual forma este dudas no tiene un sabor bastante rico pues es acá de la sierra en mención que es uno de los dudas son más ricos y pues en lo personal hago mención que si está bastante dulces y estos de las blancas como les mencioné algunos ya están buenos para comer se puede observar su color por ejemplo este ya está bastante bueno y al igual que este ya se puede comer y hay otros como este por ejemplo que se va a dejar un par de días para que pues va a madurar ya va a estar listo y pues pueden observar quería mostrarles un poco de dudas no que se bajó muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo